Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde tan fría a esta sala de ideas que espero que caliente un poco esta primera noche de invierno madrileña. En primer lugar, quería disculparme por la si hubo líos para encontrar la puerta, si fue difícil, este es un gran edificio con muchas puertas y casa con muchas puertas malas de guardar. Entonces, siento mucho, pero bueno, ya estamos todos aquí. Voy a hablar más despacio porque si no va a ser complicado. En segundo lugar, también en nombre de Begoña Torres, la Superdirectora General de Promoción de las Bellas Artes, disculpar su ausencia que ayer había, bueno, hoy es la segunda noche fría, ya fue la primera, y se puso enferma y no podrá estar con nosotros esta noche, con lo cual estas primeras palabras en dos auditorias las daré yo, que soy Raquel Rivera, coeditora de este libro, Auralidad y Entorno, y que es la excusa realmente para estar esta tarde todos aquí reunidos. Voy a presentar a mis amigos hoy aquí, y voy a ir por orden para no liarme. Y tengo a mi derecha a Brandon Abel, que es uno de los artistas invitados a la exposición que tenemos en la sala estudios de Tabacalera, comisariada por Alex Arteaga, que está en la mesa, y a su vez es el comisario de fase 7 del Festival Marco, que también nos tiene aquí hoy congregados, y él es artista e investigador artístico californiano, basado en Berlín y profesor en Noruega, en Bergen. A su derecha tenemos a Jordi Claramonte, filósofo y muy ligado a esta casa y a estos muros, porque él, corréjame si me equivoco, inició el proyecto, entre otros, de Tabacalera, pero el otro lado, otro lado que hoy está muy presente con Jordi, y también con el trabajo de Brandon, que podéis ver en la sala de al lado. Jordi además está ahora desarrollando un trabajo importantísimo en la UNED, como profesor de filosofía de la estética, y abriendo la UNED, que ya de por sí es abierta, a muchas más posibilidades de acceso a través de la tecnología. Hoy además aquí Jordi tenemos a muchas estudiantes de la UNED Senior, que bueno, entienden muy bien de lo que estamos hablando. A su derecha está Elisa Valero Ramos, arquitecta, muy inspirada a través de la luz, que es realmente lo que guía todas las obras. ¿A qué madre se puede poner? Mucho trabajo de ella. Uno del que se habla últimamente mucho es la UCI pediátrica del Hospital Niño Jesús, y nuestros niños están mejor cuidados y tienen una muy diferente experiencia del dolor gracias al trabajo de Elisa, que les lleva la luz a ese hospital, y es catedrática de proyectos en la Universidad de Granada, y nos conocimos en Roma en la Academia hace muchos años. Es lo más importante. Es lo más importante. Hoy. Hoy. Sí. Ana García Varas, está a su derecha, y es coautora del libro Auralidad y Entorno. Estuvimos juntas en esta misma sala hace dos años, en un seminario de investigación que tuvimos en paralelo a la exposición de Alex Ardeaga, que da un poco el pistoletazo de salida a este gran proyecto que luego presentaré. Ana García Varas es filósofa y profesora en la Universidad de Zaragoza, y vive parte del año en Berlín, que también parece que Berlín es un punto común. Voy saltando así como puntos de contacto entre unos y otros en esta atmósfera que en principio no sabemos de qué va, pero veremos que hay muchos puntos de conexión. Y por último, Alex Ardeaga, que también está arriba su nombre, coautor y coeditor de este volumen, que conmigo editó casi a tiempo completo, porque este libro es gemelo de un hijo que tuve en septiembre, con lo cual Alex tuvo aquí un gran trabajo a sus espaldas. Él es investigador artístico, artista, ahora mismo basado en el hiperespacio, viaja mucho, pero digamos que desarrolla con más frecuencia su actividad entre la Universidad de Artes de Berlín y Helsinki, la Universidad de Artes de Helsinki, como profesor de Artística, de investigación artística. Y ahora en un minuto, y Alex, córtame si supero los 60 segundos, voy a enmarcar el texto, Auralidad y Entorno, forma parte de fase 6. Fase respondía a las siglas de Festival de Artes Sonoro Español, pero que se ha expandido en esto que estas siglas van mucho más allá, ahora es un marco para una investigación artística. Y fase 6 empezó realmente el año 2015, con una emocionante instalación de Alex Arteaga que se llamaba Emerging Environments Tabacalera, Entornos Emergentes junto a Tabacalera, cuyas fotos están recogidas en este libro. Y ahí comencemos un concepto curatorial en el que el artista comisariado iba a comisariar la siguiente edición, que iba a ser fase 6, y Alex comisario del trabajo de Brandon Labelle y Salomé Feudelina. Tuvimos hace 13 meses en Berlín un seminario de investigación, donde Salomé y Brandon pudieron sentar sus posiciones acerca de dos conceptos muy abiertos que les lanzaba Alex, Auralidad y Entorno, y él va a contarnos más del tema. Y fue como el punto de partida teórico de esta exposición que podemos visitar. Después en marzo tuvimos ya una visita sobre el terreno, una visita antropológica, tabacalera, donde ellos ya pudieron acercarse al espacio. En octubre Brandon estuvo trabajando con unos performers en la parte de arriba del espacio y ya tomó muestras y hizo los vídeos que también se pueden visitar hoy. Y dos frutos de estos 13 meses de trabajo fueron la exposición que hoy es visitable y el libro, que no es un catálogo, sino que lo que pretendemos es que con una serie de textos, que hay un texto de Begoña Torres, de Raquel Rivera, de Alex Arteaga, en diálogo con Ana García Varas, de Bruno Label, en diálogo con Jamie Hebert y Salomé Feagli, en diálogo con Daniela Cachela, tenemos todos estos textos, fuese un artefacto de conocimiento autónomo dentro de esta constelación de eventos que pasaron a lo largo de este marco amplio, de fase 6, que empezó en 2015 y acabó en 2018. Me callo. Alex, te doy la mano. Gracias Raquel y gracias a todos por estar aquí. Como has hecho, tuve una noche bastante fría. Mi trabajo aquí sigue siendo el trabajo del comisario, o como yo prefiero llamarle, del curador, del que, en inglés, curator, the one who takes care, el curador, el que cuida la cosa, para que pase. Bueno, de alguna manera, esa también es mi función hoy aquí, y eso es lo que voy a intentar ahora, aclarando dos marcos. Uno, el marco que fue, que es todavía oralidad y entorno, y otro marco que propongo para hoy, es que de alguna manera sería un marco dentro de ese marco. Y lo voy a intentar de manera muy, voy a intentar que sea de manera muy breve y muy fácil y muy clara. Como ha dicho Raquel, cuando contacté con Brandon y con Salomé, les propuse algo muy abierto. Eso es parte del concepto de comisariado que me gusta ejercer a mí, y tanto como comisariado como comisario, y lo que les propuse es un marco de reflexión estética, es decir, de reflexión a través de prácticas estéticas, sobre las relaciones entre oralidad y entorno. Y lo hice definiendo mínimamente lo que quería decir con oralidad y lo que quería decir con entorno, porque la idea no era partir de una definición fuerte, sino quizás llegar a múltiples definiciones a través del trabajo. Podemos pensar que hay dos posibles estrategias de partir de una definición, cuestionarla, o partir de una definición mínima, y que permita trabajar con ella, que permita la operatividad en las prácticas estéticas, y que por lo tanto genere posibles definiciones o posibles artefactos que nos acerquen a lo que pueda ser, más a lo que es la oralidad y lo que puede ser. Mi propuesta fue decir, oralidad es un campo, es la esfera de prácticas, en nuestro campo prácticas estéticas, que empiezan con la escucha y que pueden tener que ver con lo que puede englobar la producción, la reproducción, la muestra, la edición, la transformación de sonido y o fenómenos sonoros. Y el concepto de entorno todavía lo definí menos, a propósito, vamos a hablar de una estrategia de definiciones mínimas, que si es posible se pueda decir, ¿lo entendemos suficientemente para trabajar? Sí, bien, lo necesitamos todo, no lo necesitamos más. Entorno lo propuse, la palabra entorno, el concepto de entorno lo propuse como el mundo significante o el entorno significante en torno a la ejecución de esas prácticas orales. Es decir, el lugar, entendiendo el lugar no tanto como una topología, sino como un entorno de sentido, en el que, por un lado, en el que las prácticas orales se desarrollan, y por otro lado, constituido a través de prácticas orales. De hecho, cuando hablé con ellos, les dije mucho menos de lo que estoy diciendo ahora. También porque son dos personas que están trabajando en ello, por lo tanto, solo tendría que poner las palabras delante de ellos y ellos no dirán más aclaración. Bien, en ese entorno es en el que Brandon y Salomé se han movido desde entonces para, entre otras cosas, regalarnos los tres trabajos que tenemos en las salas contiguas, en las salas estudios. Y mi propuesta hoy, siguiendo esa lógica de decir, es una lógica más bien generativa, es decir, no cita conocida, no venimos aquí a hablar de nuestro libro, sino más bien con nuestro libro, igual que no venimos a escuchar la instalación, sino venimos a escuchar con la instalación. La propuesta para hoy, la propuesta que les he hecho a nuestros invitados, es otra fase de invitación, es plantear una cuestión, no la cuestión general de las relaciones entre oralidad y entorno, sino las relaciones, sino una especificación de esa relación. y la pregunta podría ser algo así como ¿podemos pensar que esas relaciones entre prácticas estéticas aurales, prácticas estéticas centradas en la escucha, en lo sonoro, puede jugar un papel transformativo del lector? es decir, podemos pensar en prácticas estéticas como unas prácticas específicas, diferentes, por lo tanto, de otras prácticas de transformación del lector. O sea, estoy hablando de la relación entre prácticas estéticas y realidad no solo fenomenal, sino, bueno, cualquier realidad es fenomenal, en las que voy a decir ahora también, pero de otra manera, social, política, económica, es decir, claramente yendo más allá de los límites tradicionales de lo estético e incluso de lo artístico. Por lo tanto, lo que hago es simplemente repetir la pregunta y lanzarla, y a partir de aquí empezamos con un diálogo que abriremos también a vosotros muy pronto. ¿Pueden ser las prácticas estéticas orales formas específicas de transformación social? Y quizás no solo lanzo la palabra, sino quizás se lo hago a Brandon, primero, ya que él digamos pertenece más todavía a ese interior que se va a disolver ya que él digamos ha trabajado y tiene un trabajo ha trabajado en ello en este concreto contexto y tiene un trabajo que en mi opinión trata exactamente la pregunta que estoy fundando. con esta pregunta. Ok. Gracias, Alex y gracias, Raquel por haberme aquí. Es agradable venir aquí y trabajar juntos. Ha sido un proceso increíble. ¿May I just? Yeah. ¿Vas a tener traducción de lo que dicen en inglés? Él, como viste en la traductora al lado que le va traduciendo lo que le vamos diciendo y ella también va a traducir para vosotros en español lo que dice en inglés. Justo para que nos enváis. Yes, so we work together. Yes. Exactly. Yeah. Yeah, so just, you know, on me. Okay, you can do. Yeah. Well, I guess, yes, I mean, I guess coming to this question, Alex, I guess, of course, we need to sort of define the terms, I guess, a little bit, what we mean by aesthetic, for instance, or aesthetics, what we mean by transformative, et cetera. but I'm not going to do that. That's very academic. Should I continue? Okay. Well, I guess I could point to one thing that has been inspiring for me in terms of understanding my own practice as in an aesthetic practice that relates to questions about social life or political transformation, for instance. So this would be in the work of Jacques Rancière. Jacques Rancière sort of proposes the aesthetic, that we understand the aesthetic in terms of what he calls the distribution of the sensible. Sí, voy a empezar por hablar de algo que para mí es una inspiración y que me ha servido a ayudar mi acercamiento a la estética. Sobre todo desde el punto de vista de lo social y de lo político. Se trata de Jacques Rancière. Él nos ayuda a entender la estética como una distribución de lo sensible. So, yeah, does everyone do you follow? Is it okay? Más alto? Vale, perdón. Es que está el micrófono. Espera, me voy a poner más fácil acá el micrófono mejor. We find our way. Vale. Pero por favor, decid si no lo leís, sobre todo al fondo. La misma señal. Sí, es que ya me la habían hecho un par de veces. Ah, vale. So quite simply, we could just say that the things that we see in the world, the things that have a certain kind of appearance or a certain presence in terms of being apparent, being sensible, in a way, have a certain dimension in terms of understanding as an aesthetic question. it is the very thing that we see that has a material presence that participates in a certain visuality, a process of visualization, we could say. We could say. Sí, podemos decir que las cosas que vemos, las cosas que tienen una apariencia y una presencia, adquieren también una sensibilidad, adquieren una dimensión en el momento en que son vistas. Lo que vemos se hace partícipe del propio proceso de visualización. So, of course, then, the aesthetic question, in a way, immediately becomes a kind of political question in terms of what is allowed to appear or not, what tries to have a, what tries to visualize itself within the social field. Naturally, in a way, has to draw upon a certain kind of aesthetic process, understanding itself as, in a way, having an appearance, to sort of negotiate processes that require a certain kind of visualization or a certain intervention within this distribution of the sensible. Así, la estética se convierte en una cuestión política en el sentido que es lo que nos permiten ver y lo que no nos permiten ver, que es lo que se permite visualizar. No, 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 es que el micrófono no amplifica, se lo graba. Ah, vale, ah, perdón, vale, 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 perdón, pensaba que era cuestión de, vale, vale, vale. No, 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 no te ayuda. Vale, vale. Bueno, pues la estética entonces se convierte en una cuestión política, que no sé, qué es lo que se nos permite ver, qué es lo que no se nos permite ver, qué es lo que se permite visualizar y así todo esto se convierte en un proceso estético, la apariencia, la apariencia se convierte en un proceso que tenemos que negociar para poder visualizar. Yeah, thank you. Now, at the same time, maybe, I think for me, it's interesting to then start to relate this to questions about listening. Of course, the idea of finding appearance or finding a means to have appearance, on one hand, this is a sort of visual question, but at the same time we know very well that there is often this question of voice. One appears in order to speak. So this is the sort of classic process of entering or demanding or claiming a sort of political space. One first appears and then speaks. So for me, this immediately starts to suggest the importance also of listening. It may be something to speak, but someone must also listen. Bueno, para mí esto está muy relacionado con el tema de la escucha. La idea de encontrar la apariencia es visual, pero también aparece el aspecto de la voz. Uno aparece para hablar. Este es el proceso clásico de demandar un espacio político. Uno demanda su voz para ser escuchado. Es importante escuchar para poder hablar. So I guess for myself these are sort of two sides that I'm I think working with in particularly in this project a little bit in terms about understanding processes of social transformation or processes of community formation as a question of listening, as a question not only of gaining appearance, but listening as something that can nurture that appearance on a deeper level. So this has in a way led me to the text that I in a way invited Jamie Heckert, one of the authors that contributed to the book. He writes a text about anarchism but he understands anarchism as what he calls an ethics of direct relationships. Bien, así que estos son como los dos lados que me interesan. Por eso especialmente al trabajar con el proyecto que está aquí. También entendiendo como a través de la transformación social, de la formación de las comunidades y entendiendo todo esto como un proceso de escucha, una escucha que alimenta esta apariencia, esta visualización. En este sentido el texto de Hecker contribuye a mi discurso, él contribuye con un discurso, con un texto sobre el anarquismo, el anarquismo entendido como ética de las relaciones directas. En este marco de anarquismo como ética, él identifica tres aspectos, uno es escuchar, cuidar, becoming, tres elementos dentro de este modelo anárquico que él piensa que essenciales para nutrir esta ética. En este marco de trabajo de anarquismo como ética, él identifica tres elementos, la escucha, el cuidado y la transformación. Este modelo basado en estos tres elementos, este modelo de anarquismo, es lo que le permite alimentar la ética. ética based upon listening, caring and becoming. So I feel I think this arena of sound practices and the oral arts has a lot to contribute to questions about social transformation and questions about the ethics that are required for those transformative processes. So I guess these are things that I try to investigate or work with in this particular project as well. Así que para acercarme para responder un poco a la pregunta de Alex sobre la transformación social y la estética tenemos por un lado este aspecto de la apariencia que nos sirve para negociar esta ética basada en la escucha en el cuidado la transformación y sí que pienso que el arte sonoro y la oralidad tiene mucho que decir y mucho que hacer en cuanto a la transformación social y a la ética y es fundamental para esta transformación esta escucha es fundamental y esto es un poco lo que yo he investigado en mi obra aquí. sin pues quizá sigo yo siendo quizá la más alejada este he llegado aquí de alguna manera por inversión y realmente creo que la la más clara señal del proceso creativo es cuando Alex dice que él propone una definición muy abierta de oralidad bueno la palabra oralidad pues claro porque la estás creando tú porque la palabra oralidad no existe en castellano es una traducción de espanicismo es una palabra que tú realmente es un proceso creativo nuestra lengua está abierta a nuevas cosas que todavía no existen obviamente pues no sé quizá hace unos años unas décadas pues tampoco se entendía que podía ser el arte sonoro que no fuera la música no se podía entender bueno pues quizá ese proceso creativo se materializa también en generar nuevos conceptos y quizá se trata no de definir sino de crear un concepto que nosotros sabemos con inglés a qué se refiere en castellano tendría que ver con la palabra pero sería escucha sería escucha auris es de auricular de aurífono escuchidad pero sería más escucha que percepción porque puedes no oír pero escuchar bien o al contrario puedes escuchar bien y no percibir pero yo creo que esa es como de alguna manera la primera sorpresa de romper de alguna manera con el establishment o con lo que esté pasando no sé si tiene que ver con la anarquía que a lo mejor también puede formar parte pero en cualquier caso nos señala un camino hacia lo nuevo hacia lo que está por llegar y hacia lo que está llegando estamos viendo como llegue y en ese sentido me parecía una cosa para mí la inversión de fuera atractivo y que realmente puede transformar la percepción pues claro transformando de esta manera y quizá también por algo que podemos hablar luego y es esa relación con el entorno esa relación cercana con el tema de la cotidianidad pero bueno solo así apuntamos y luego repetimos solo apunto eso como quieras yo me estaba acordando ahora de una experiencia de escucharidad de la que participé hace años ya y es que estaba con unos colegas en Ginebra estábamos trabajando en Suiza y estábamos aburridos como podéis imaginar que me puede estar un español en Suiza claro era muy soso aquello y no sabíamos donde tirar y el caso es que mis amigos eran flamencos ficción cultura y tal y un día estábamos por una estas calles súper limpias súper rectas súper sosas y tal y empezamos a oír unas palmas flamencas ahí como por bulerías tacatán 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 ostras ¿está posible que haya flamencos en Ginebra? no nos hemos enterado pues suena por aquí nosotros ahí buscándolos espérate pues ahora suena para allá tal que empezamos a seguir calles buscando la fiestecilla flamenca y donde había tomate y después de un rato un rato largo a lo mejor estoy con no sé cinco minutos presidiendo el rastro y que se movía era raro y despedimos a una señorita con una maleta esta es un trolley y la ruedecilla del trolley al darle la acera pues iban marcando el compasito y tal y más que de escuchar y ya empezamos a ver música ¿no? pero os contaba la historieta aparte porque una historia interesante no porque por lo que decía Brandon porque de alguna manera nosotros éramos tres flamencos exiliados ¿no? entonces al empezar a escuchar el compasito flamenco empezamos a movernos y a movernos de otra manera en esa ciudad pero imaginaos que en vez de nosotros tres hubiera habido no sé pues 85 flamencos sueltos por Ginebra ¿no? y que hubiéramos empezado todos a seguir a la señora de la maletita ¿no? entonces hubiéramos acabado generando una pequeña comunidad y para mí la transformación en el arte y en el pensamiento tiene mucho que ver con formar comunidades con formar grupos una comunidad en latín viene de comunere que significa hacer juntos es así de simple en unir juntos ¿no? entonces yo creo que una no sé si una respuesta pero si una apuesta sería que claro que la escucheidad puede tener un poder transformativo pero no de suyo o no porque esté en una sala muy bien puesta o no porque nosotros seamos súper coherentes e inteligentes sino porque seamos capaces de asociarnos con otros flamencos y flamencas y cambiar lo que hay que cambiar para que se dé el compás de verdad y no sea meramente un espejismo de una señora con maleta eso sería mi primera invitación al baile vale pues yo voy a intentar tomar algo de lo que habéis contado cada uno y relacionarlo también con el trabajo que hacía Alex en la exposición anterior y hablando especialmente sobre el entorno qué relación tiene todas estas transformaciones y qué relación podría tener esta transformación en concreto desde la oralidad de eso que se llama entorno estuvimos discutiendo bastantes veces y algunas veces que nos hemos visto sobre el entorno qué es el entorno o cómo se configura el entorno sería aquello previo sería no una de las cosas no el conjunto de todas las cosas no el escenario donde ponemos cosas o escuchamos cosas sino sería la condición de posibilidad de que podamos poner esas cosas ver construir fenómenos o no fenómenos y construir sonidos sean de maleta o sean de flamencos entonces si tomamos diferentes creo que las formas de transformación de ese entorno que son también transformaciones políticas pueden venir dadas o pueden venir de la mano también de una estrategia que apareció mucho en la obra que tú proponías hace un par de años que es la estrategia de la desestabilización creo que al hablar de esta distribución de lo sensible cuando estamos intentando hacer algo más visible por ejemplo de lo que hablaba Brandon cuando ponemos un nuevo elemento lo que estamos haciendo también es desestabilizar cosas a veces cuando lo quitamos y creo que con el tipo de prácticas aurales o con el tipo de prácticas sonoras amplias lo que estamos haciendo es también cambiar todo ese entorno Ginebra es una ciudad aburridísima pero de repente por una maleta que nosotros entendemos de una forma como flamenco aparece como una ciudad mucho más entretenida mucho más abierta donde puede pasar algo bueno pues ese tipo de condición ese tipo de transformación del entorno ya es una transformación política entonces y tiene que ver con incidir en el entorno como coherencia si entendemos el entorno como un todo como un algo coherente cuando ponemos algo que hace que caiga o que se tuerza o que se desequilibre en ese momento entonces ahí pueden pasar nuevas cosas por ahí es por donde entiendo también alguna de estas prácticas quizás de las que estaba hablando prácticas anarquistas donde caben más formas de hacer una vez hemos roto la coherencia previa está realmente en esto que está ahí en esto que estás diciendo es cierto entiendes entonces el entorno como contexto de alguna manera ese sentido del contexto de todo lo que rodea más que en ese sentido hay que decir que también aquí está muy bien elegido el entorno en este sitio de Tabacalera creo que es tan rico en cosas en silencios en silencios adecuados para que para que puedan pasar cosas que nos que nos que nos hagan percibir de otra manera que sean transformativos como en ese tema porque ese silencio es necesario para que pueda pasar algo si sería muy de noche la ginebra porque para abrir una maleta yo te digo yo que en Granada no soy una maleta porque vaya si nadie tiene que haber para abrir una maleta pues era de día era un barrio soso pero era de día sorsísimo porque vaya si tiene que no pasaría un coche y nada para abrir la maleta porque entiendo que esa condición esta habitación pasa por el silencio que puede ser el bastío no me hablo no hablo del silencio físico el silencio auditivo sino por un algo que permite mirar hacia otro lado para que permita la desestabilización que permita como que la atención pueda abrirse a lo nuevo yo creo que en ese sentido está muy bien muy bien escogido el sitio este que es tan atractivo y tan tan vinculado bueno para mí aquí tengo un lugar de oportunidad fantástico y de poco tocar para mirarlo de otra manera hay un ideas y hay que a las diferentes y las diferentes en un diferente en un diferente si dale bola a Brandon o no 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 si bueno cuando 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 When we first came to this building to visit we had a tour to the galleries here and it wasn't until the end of the visit that I finally realized that there was two floors above us there was no mention of them we hadn't talked about it and then when I immediately realized that I was like well what's up there and then I was told they were empty that they weren't being used or they weren't accessible and so forth and then of course immediately I was very intrigued and so there was a moment you could say where the imagination was triggered there was a certain kind of suddenly a certain kind of curiosity that I felt very attracted to this question a little bit about the empty floors above so somehow the environment I mean the relationship I think to in this case I guess the sort of space of the building was really in a way shaped by this imagination related to the emptiness of the sort of vacancy of the building on one hand and then in a way recognizing how certain communities had occupied that emptiness and that the emptiness had made something possible also in terms of people coming together in a sort of self-organized fashion so I was very this relationship a little bit between the emptiness the vacancy and then the takeover the occupation as something that nurtures a new type of community imagination sort of imagination was very very striking was very something to think about something to work with well when I came for the first time to Tabacalera they gave us a tour through the galleries and at the end it was the final of the visit when I realized that there were two more floors above this first plant nobody mentioned that there was during the visit and then I asked what they had in those two floors they told me that they were empty that they were not used that they were inaccessible and then this me intrigued a lot and my imagination despertou a lot of curiosity about these empty floors above these first galerias and this comes to the connection of this environment the relationship with these spaces in some way it was formed through my own imagination one of the one this empty this vacancy of these two pisos above and on the other also how this had given place to a lot of a lot of a lot of communities that had occupied this empty and that had done things possible how they had gathered and had given place to these relationships and to this community this relationship between the empty and this occupation from the community was what made me think about this new type of environment and I found very attractive to work with it I wanted to tell you that there are two empty and it's good to think in the environment as partida of the sales but also in the of the arrival Como entiendas, el paisaje siempre es una huella de un conflicto, ¿no? Ha habido ahí tortas. Y en este caso, en concreto, estos dos pisos de arriba que están vacíos, están vacíos frente al intento de la gente que estuvimos organizando al otro lado de la tabacalera, el centro social, que sabéis que es un espacio auto organizado. Y la negociación con el Ministerio incluía que esas dos plantas fueran viviendas para gente que lo tiene muy difícil en Madrid y fueran espacios de producción, espacios de trabajo. Porque entendíamos que hacer un centro cultural más, donde pudiésemos hacer exposiciones y debates y cosas muy chulas, se quedaba corto en esa dimensión de montar comunidades y de transformar las cosas. Y si queríamos transformar este barrio, al menos en cierta medida, teníamos que devolverle a este espacio el carácter que una vez tuvo de ser una fábrica. Una fábrica de autonomía para las cigarreras. Trabajaban acá. Vivo en un edificio aquí al lado, que eran cigarreras todas las vecinas. Y para la gente que de alguna manera encontraba forma de vivir con dignidad. Y una manera contemporánea de vivir con dignidad aquí hubiera sido que esas dos plantas que ahora siguen vacías se hubieran transformado en viviendas para cientos de personas en todas las edades y condiciones imaginables. Y que hubiéramos contribuido a generar un espacio también de trabajo y de producción material que hubiera modificado esto de esta manera. Entonces, yo entiendo lo que dices de quebrar la coherencia y tal, pero ahí me gusta llevarlo un paso más allá. Porque si no nos podemos quedar en la complacencia de quien dice va, la he petado, he cuestionado la coherencia de un entorno y tal. Bueno, sí, compañero, pero ¿qué viene ahora, no? Entonces, ese que viene ahora son esos dos pisos vacíos que Brandon con tan fina sensibilidad supo detectar, yo creo. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no? El ministerio nos bloqueó, o sea, tenían muchísimo miedo de que ocupásemos todo el edificio o sabríamos qué cosa. Pero vamos, logramos ocupar los sótanos. Hablando de escuchaidad, si os asomáis hacia el jardín, se escucha ahí los grupos que están ensayando, hay decenas de salas de ensayo de música construidas por la gente de abajo, pero no hubo capacidad de política de negociación para que nos dieran lo de arriba. Y luego había mucho miedo, o sea, como que el Ministerio de Cultura amparaba claramente un proyecto de orden cultural, pero entendían la cultura como esa cosa que no tiene consecuencias. O sea, tú vas, ves una exposición y dices, ajá, 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 y te vas a tu casa, pues más o menos como has venido. Que a lo mejor pillas algo o pillas mucho, pero, ¿me entendéis, no? Entonces, el sacar la cultura de esa inconsecuencia, el tomarte las cosas en serio y decir, joder, yo me dedico a esto, esto tiene que ser la pera, pues eso es lo que marcaría la diferencia. Y ahí andamos. Ya, pero a mí me gustaría, me gustaría quizás, es muy interesante que lo plantees así, cuestionar quizás la inmediatez del resultado. Es decir, no es que defienda un tipo de gestión cultural u otro, pero tengo mis dudas de ese, mmm, me voy a casa y no ha pasado nada. Es decir, y es por ahí donde quizás plantearía formas de transformación que son indirectas, que no son medibles, que son condimensulables, o que al menos son de difícil medida, cuyos efectos son quizás más automáticos que se venden, ¿no? Es decir, si hay alguien que no tiene un piso y tiene un piso, eso es un gran cambio, es tan simple. Pero yo creo que, en general, todos, al menos yo, podemos hablar de cambios que han marcado nuestra vida profundamente de otra manera, ¿no? Es decir, hay, en ese sentido, esto que yo pensaba, ¿no? Tomaba el tema de las condiciones de posibilidad, es decir, yo me planteo la posibilidad de que sí, sí, hablamos de una especificidad, o sea, como una modalidad de transformación específica de lo estético, sea distinta de esa tan tangible, ¿no? y vaya por caminos tan inesperados desde la producción estética como inesperados en la experiencia estética. Es decir, me planteo, digamos, el centro de eso como un momento de no saber, pero de saber que no es así, o de saber que puede ser una manera distinta. Y eso, además, para acabar, me gustaría unir unas cuantas cosas, una, ya lo he hecho, el tema del entorno como de posibilidad. El tema de la comunidad, porque creo que, además, la experiencia estética siempre es común, aunque sea solitaria, es decir, aunque no haya nadie, pero es una experiencia de comunidad en sí mismo, y hay un momento de ruptura de una singularidad. Y, por otro lado, entonces, mencionado el tema de cotidianidad, que nos afecta de una manera como una pequeña vibración a ese nivel de comunidad. Quizás no es un gesto revolucionario, pero es una posible carga de profundidad que afecta a la cotidianidad. Yo tengo que decir que totalmente, pero no constatadamente de acuerdo en que una experiencia estética, auténtica, te cambia la vida. No te ha cambiado la vida un libro, una película, un cuadro, o tener cerca un cuadro que te emocione, te cambia la vida. O sea, y si no, pues... Pero es que hay algo todavía mucho más fuerte que eso, que es que solo reconocemos lo que conocemos, y para eso hay que conocer. Porque yo creo que esto tiene mucho que ver el conocer y con el reconocer. Pero yo estoy... El poder transformativo que tiene el arte o esa experiencia estética dándole el paso siguiente, ¿no? O sea, es que es algo que, si no, estamos perdiendo tiempo. O sea, es nuestro... Bueno, yo no soy artista, soy arquitecto, que me dedico a hacer. Pero si en alguna medida no somos capaces de que eso transforme la vida de la gente para hacerlos más felices, porque ya... Pues nos estamos... No valdría la pena estar aquí, ¿no? O sea, yo estoy toda la vez de... Gracias por la oportunidad de esto, por la provocación. Pero yo creo que... Exactamente. Yo quería puntualizar, porque si nos ponemos finos, nos ponemos finos. Claro, compañeros. ¿El convenio del Ministerio de Vivienda con el de Cultura? No, para mí la transformación no hubiera sido que también la gente hubiera tenido una casa o un trabajo y tal, que puestos a transformar, pues no está mal. No, para mí la transformación fundamental era entender el modo de relación. Para mí es una palabra, un concepto teórico muy cargado. El modo de relación en el que entrábamos, cuando en vez de estar ahí esperando a que nos caiga de sabe Dios dónde, sabe Dios qué, pues vamos, nos organizamos y lo tomamos. Para mí eso es fundamental. Y eso se puede aprender leyendo a Flaubert, un libro maravilloso que me acaban de regalar y tal, es un editorial muy recomendable. Se puede aprender leyendo a Flaubert, se puede aprender una experiencia de escucharidad que te transforma íntimamente, pero hay que articularlo para que se convierta en eso, en un modo de relación, en un modo de hacer. En una manera de estar en el mundo, de ver las cosas y de hacerlas. Para mí ese es el objeto de la experiencia, o sea, de las prácticas del trabajo del artista. El artista es un fabricador de modos de relación, en cualquier formato. Y obviamente eso admite mediaciones y admite categorías y está muy tramadillo y tal, ¿no? Pero es a donde yo entiendo que hay que... Pero yo creo que precisamente esas ideas, esa transformación de lo que tienes alrededor, el dejar de verlo como llevas viéndolo a lo mejor un año o lo que sea, de la desestabilización, no solo extrañamiento, sino de repente... No es estás lejos de una cosa, sino no estás en ningún lugar. Ahí te obligas a reelaborar muchas de esas formas de relación. Y con ello, desde luego, es relacional. No estoy tan segura de que todas sean necesariamente sociales, pero relacionales desde luego. Entonces, relacionado con esto que estamos hablando, creo que está... Porque hay una cuestión que está por detrás, que es la diferencia entre las transformaciones artísticas y las transformaciones estéticas. Estamos hablando de ellas como si fuera lo mismo y a lo mejor unas son más grandes, otras no, no sé. Entonces, yo os lo lanzaría a ver qué os parece, porque sí que creo que está claro que a lo mejor con una obra de arte, si queremos que tenga un poder transformador, pues a lo mejor tiene que estar más claro, tiene que ser más directo. Pero prácticas estéticas son mucho más amplias a lo mejor que las artísticas. Y bueno, no sé qué os parece. Creo que hay... Con la obra de hace un par de años lo estuvimos discutiendo bastantes veces. Sí. Tenemos que atender a la latencia de la traducción para... Sí. Sí, sí. Sí, sí. Es decir, además el ritmo local siempre es de ruido, ¿no? Sí, es verdad. Un ritmo más finlandés, digamos, de... ... de... ... de... ... de... Oh, she's very good. I know, I know. But never... I mean, never the less. Yeah. Needs a breath. Thanks. No, I know that... Yeah. It's based. Pues yo particularmente hago esa diferencia entre lo artístico y lo estético. Lo sabes, hemos hablado muchas veces. Y... Lo hago en, digamos, en dos direcciones. Una, intentando definir lo estético fundamentalmente como una forma de relación. Y... Me interesa hablar de... ... lo que llamo... ... conducta estética. La conducta... Lo pienso de esto más en inglés, pero... ... atendiendo a la etimología. O sea, fíjate al... ... el... ... el... ... el... ... el... ... el... ... dirigirse con... ... en el sentido de que... ... no solo es una acción, sino que es una conducta. En el sentido de que es algo compartido. Es algo que es... ... que es... ... constitutivamente desde el principio colectivo. Y... ... es una forma de relación que... ... en mi... ... en mi... ... la manera en que lo estoy enfocando yo... ... atiende a... ... o está basado en... ... formas de... ... de... ... de acción que son... ... muy inmediatamente corporales... ... que tienen que ver con... ... patrones sensomotóricos... ... con... ... con... ... cuestiones... ... emocionales... ... que quizás no estén... ... en principio... ... aunque... ... ese animal que se mueve... ... y... ... siento ese animal yo... ... eh... ... se mueve y... ... y... ... percibe... ... y se emociona... ... es un animal... ... es un animal lingüístico... ... y por lo tanto no está fuera del... ... del campo lingüístico... ... pero en su actualidad... ... cuando actúo... ... o cuando mi conducta... ... es estética... ... digamos... ... se... ... desarrolla... ... y aquí podemos decir varias cosas... ... al margen... ... antes... ... eh... ... de ese campo... ... digamos... ... de lo discursivo... ... entonces... ... creo... ... sí que... ... que el campo de lo estético definido así... ... es más amplio... ... que el campo de lo artístico... ... teniendo lo artístico... ... aquello que... ... es reconocido como arte... ... es decir... ... que cae ya... ... en la normatividad... ... que históricamente... ... se ha generado... ... como... ... como un artístico... ... ah... ... y creo... ... que... ... fundamentalmente... ... digamos... ... el poder transformativo... ... hoy además... ... de... ... con una determinada... ... o muchas saturaciones... ... del artístico... ... de lo estético... ... es... ... mucho mayor... ... potencialmente... ... que del artista... ... y creo que... ... este tipo de transformaciones... ... que decías de... ... este libro... ... o esta... ... que también puede ser... ... eh... ... esta apuesta de solo... ... que también puede ser... ... esta conversación... ... o que también puede ser... ... esta... ... esta... ... que no... ... no está... ... no está... ... limitado... ... a... ... el encuentro... ... con una... ... de algo... ... fundamental... ... y quizás... ... eh... ... eh... ... como se dice... ... eh... ... no... ... es una transformación... ... que no... ... que no puedes echar para atrás... ... y que no puedes volver a ser... ... el que eres... ... que es la... ... de otra manera... de la transformación. No, I think it's very interesting. I mean, it made me think of another example or there was a kind of research group in London that came together some years ago and they called themselves the nano-politics group. So they coined this term nano-politics. And for them, they were sort of artists, researchers, academics, cultural people, cultural workers who in the conditions of working in London found themselves basically overworked. They were basically exhausted in a very precarious economic situation, trying to develop their careers, working endlessly. And they took on, in a way, part of their group why they became a kind of research group was to reflect upon their own condition as cultural workers. So my points. Well, it's very interesting to me. It's interesting to think of one example that is the group of research in London which was called the group of nano-politics, a group of artists, researchers, trabajadores del mundo de la cultura, trabajadores del mundo de la universidad, académicos que trabajaban en Londres sí que se dieron cuenta de que estaban agotados porque trabajaban demasiado, estaban en una situación económica muy precaria, intentaban desarrollar su carrera profesional y empezaban a reflexionar sobre su propia condición como trabajadores del mundo de la cultura. Había que ir más adelante, había que dejarse detrás de su relación con la lengua. Había que, en un modo, se pensar en los sentimientos, en los sensaciones que estaban teniendo, en los condiciones de la vida. Y esto es también lo que nanopolitica, un poco de descripción, como el aspecto muy minuto que condicionan sus físicas, su pregunta de la exaustión realmente se convirtió en una pregunta física. Así que intentaron pensar cómo trabajamos alrededor o contra estas condiciones de desplazamiento y de exaustión para, en un modo, combatir esta condición nanopolitica que estaban experimentando. Así que se reunían en sesiones de grupo y hablaban y reflexionaban mucho sobre todos estos temas pero se dieron cuenta de que tenían que ir más allá y que tenían que dejar atrás esta cuestión del lenguaje y tenían que pasar a reflexionar o a percibir más las sensaciones, los sentimientos, sus propios cuerpos. Así la nanopolitica se convierte en una forma de analizar estos aspectos diminutos, estos aspectos que condicionan nuestra fisicalidad, nuestro aspecto físico. Y, de alguna manera, se relaciona también con esta sensación de agotamiento. Como, empiezan a reflexionar sobre cómo superar este agotamiento y cómo hacerlo a través de esta subcondición de nanopolitica. Sí, así que comenzaron a hacer ejercicios, grupos ejercicios, movimientos, somatic practicas como un grupo, para tratar de re-workar su nanopolitica estatus. Pero, en este proceso, que fue un muy privado, se comenzaron a tomar esto en una demostración. So, this was also a moment in London around the kind of austerity, politics, in which a lot of demonstrations were happening. And so they started to take their movement practices into activism, into the moments of demonstration, and try to, in a way, reconfigure also what that could look like. You know, what does a demonstration look like? How do we enact a certain kind of transformation, we could say, from these conditions of the nanopolitical? And this led them to what they call the paradigm of aesthetics. They realized that what they were doing was an aesthetic question to do with the materiality of the body, to do with their affective states of exhaustion, to do with what it meant to be a group of people moving together, that for them, they started to identify this as an aesthetic question. So, they began to do exercises, exercises of group, practices somatic, they began to try to analyze their own political conditions of this way. And the next step was to bring these processes to the manifestations that at that moment were taking place in London for all the politics of austerity, etc. So, they began to bring these practices that they did as a group in private, to the activism, to these manifestations. And also, trying to reconfigure this idea of manifestation, trying to put in practice a transformation from this nanopolitical. And so they came to what was a paradigm of aesthetic. Because they realized that everything they did was aesthetic, because it had to do with their body, with their body, with their own group, etc. Así que, en el fondo, todo era una cuestión de estética. A mí por dar guerra, solamente me gustaría entonces afinar un poco la distinción. En realidad, está bien diferenciar lo artístico de lo estético, como ha hecho Alex, pero yo lo llevaría a un punto más allá. Mi querido Lukács hablaba de lo artístico, lo estético y quizá lo cultural, en un sentido más amplio y tal. Y las tres cosas están relacionadas. A mí, desde luego, la definición cada vale de lo artístico, como aquello que las gerifaltes del mundo del arte dan por bueno, me parece, con perdón, una gaita de definición. O sea, ya sé que está en boga, que tanto, que diki, que todo lo que queráis, que hay muchos filósofos del arte, de la estética, que han hecho este de teoría institucional, yo creo que hay que atreverse a, en esa onda que estamos, de las consecuencias. Si a mí una obra de arte me afecta y me cambia la vida, no es porque lo diga Danto. Algo tendrá, digo yo, ¿sabes? Entonces, seguro que Danto está, y viki, súper preparados para detectar eso que algo tiene, pero no me hace ninguna falta que ellos me lo detecten. Es más, aunque ellos no lo detecten, si aquí me da caña, pues será que algo tiene, ¿no? Entonces, yo ando dándole vueltas a estas cosas, y bueno, yo, por razones que no vienen al caso, aparte de estudiar filosofía, estudié también electricidad. Estaba en paro y no podía trabajar de profe y tal. Y en electricidad tenemos un modelo, el del electromagnetismo, de Maxwell, que establece que hay cosas que son magnéticas, que entonces están como centradas en sí mismas, o sea, como que son centrípetas, ¿verdad? Y luego está la electricidad, que es una esencia centrífuga que circula. Pues bien, hasta que llegó Maxwell, la gente pensaba que eran dos cosas como, vaya, completamente diferentes, de hecho no se parecen mucho porque una se mueve y la otra se quita. Pero se dieron cuenta, y ahora lo sabemos todos, que existe una cosa, es el electromagnetismo, y es que los cuerpos magnéticos generan corriente eléctrica, y a su vez la corriente eléctrica genera magnetismo. Entonces había como una interacción muy chula. Y curiosamente las constantes de la electricidad y del magnetismo, cuando se traban, generan la luz. Toma. Pues a lo mejor ahí tenemos un pequeño modelo, quizá para fantasear, de cómo lo artístico puede estar muy vinculado con lo estético, como una pieza pregnante cargada de un medio homogéneo, como decía Lukács, o sea, algo realmente tramado, puede generar a su vez sensibilidad a su alrededor. Y entonces nos emocionamos, y nos lo apropiamos, lo llevamos a nuestras vidas, y ahí aparece lo estético. A veces es como si hubiera cuerpos magnéticos que son incapaces por alguna razón de generar electricidad a su alrededor, y a su vez a veces hay sensibilidades que no acaban de cuajar generando un cuerpo magnético. Yo creo que una de las claves de la estética es pensar eso para aparcar cabos. Y que lo que es magnético, lo artístico, que tiene una dinámica diferente, que es un medio homogéneo, que está concentrado, que requiere una atención más cuidadosa, quizá, y un marco. Si hace falta que lo rodee, que lo contenga. Eso, en algún momento, puede acabar generando una corriente de sensibilidad, como una corriente eléctrica. Y a su vez, juntos, modifiquen el tipo de mundo en que están, sin cargarnos la complejidad ni la especificidad de nada. No se trata de reducirlo todo a activismo ni nada de eso. Se trata de reconocer que hay cosas, piezas, que están muy cargadas magnéticamente, que requieren de sus propias condiciones de desarrollo y tal para construirse y para firmarse. Y en ese sentido, si haces dispositivos magnéticos y eres un artista, joder, necesitarás tu espacio, tu tiempo, el respeto para tu trabajo y para que eso cuaje. Para que hagas una verdadera pieza que magnéticamente esté cargada y no sea un imán de chichiflus, sino algo realmente cargado. Y a partir de ese imán realmente cargado, aparecerá corriente de sensibilidad alrededor, seguramente. Y a su vez, si hay una corriente de sensibilidad, dejar que acabe configurando su propia cosa, su propio medio homogéneo. Ese sería un acercamiento un poco más... Ya, pero me he explicado mal. No, o sea, no necesito ningún jerifalte para conocer algo como artístico, es decir... Si tanto habla menos de jerifalte, es una cosa ahí. Ya, ya, pero es decir que no he leído ninguno, es decir, cualquiera... O sea, está hablando de arte como una categoría perceptiva, es decir, veo algo y digo eso es arte y digo esto no. Entonces discutimos porque el vecino dice no, es al revés, ¿no? Pero, es decir, reconozco algo aparece como art, ¿no? Independientemente de ningún discurso, independiente de que nadie, ni uno ni otro hayan leído tanto, ni... Lo que dice yo en X ahora dicte como artístico. Entonces, lo que digo, que eso de alguna manera es enfocado por un lado fenomenalmente, por un lado a nivel de que esa persona que lo ve ha corporezado en todos esos discursos que de alguna manera han llegado, es a partir de ahí, es a partir del arte como aquello que reconozco o que se me aparece como arte, es decir, y que por lo tanto incorpora la normatividad de lo que la historia de arte se ha ido construyendo como art. Entonces, partiendo de ahí, y tomando eso como una categoría perspectiva, es donde se puede establecer la diferencia entre lo artístico y lo estés. Que todo aquello que no aparece como arte, pero que tiene ese poder transformador desde lo nano, digamos, la propia organización celular, la propia organización corporal, por su cuerpo en el mundo. Entonces, esto fue básicamente lo que intentaba decir. Vaya, yo creo que con la metáfora de la carga, creo que hay desde luego muchos objetos artísticos, muchas cosas artísticas muy cargadas, pero también muchas cosas muy cargadas fuera, ¿no? O sea, hemos hablado fuera del arte. Entonces, por eso a lo mejor hablar, yo creo que sí que estamos de acuerdo en el planteamiento de estas relaciones estéticas que ponen en marcha algo, y que si lo planteamos así, entonces a lo mejor la distinción entre arte y estética no tendría tanta importancia, sencillamente porque hay muchos objetos o cosas estéticas que podrían tomar el lugar de esa carga, que no tiene que ser la obra de arte, entonces, ¿no? Entonces, nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la puesta de sol, o que nos ha cambiado la vida, o algo... No sé si una puesta de sol puede ser, ¿no? Porque a lo mejor que ponga en marcha tantas cosas, pero bueno, podemos imaginar... La puesta de sol, que me he vivido, está bien. Bueno, pero puede ser otra cosa, que no necesitan realmente hablar. ¿Perdona? Un horror aboreal. Para mí la clave, quizá por ayudarte con la argumentación, es que una obra de arte se diferencia, lo he dicho antes, así como quien dice nada, porque es un medio homogéneo. Es decir, porque tiene una coherencia interna, tiene una compacidad, tiene un algo que lo distingue del tipo de cosas que suceden fuera de eso. Tú cuando coges un libro, corazón sencillo, y te pones a leerlo desde que lo abres hasta que lo cierras, aquí dentro hay una lógica, hay un juego que Flaubert te da, y para entenderlo, para jugar con él, tienes que jugar con él, tienes que entrarle al trapo. Eso también puede suceder fuera. Si puedes hacer con una anécdota que te cuenta tu abuela, o una obra aboreal, pero muy a menudo ahí fuera lo que sucede es que nos achacan más distracciones, o intervienen agentes o elementos que no estaban previstos, y nos joden el medio homogéneo. Entonces, lo artístico tiene mucha potencia en cuanto exige esa especie de apartamiento, de autonomía, de cuidado, para decir, es que te voy a contar algo, y quiero que me prestes atención. Porque lo de la atención y el cuidado es fundamental, ciertamente. Entonces, lo artístico aparece ahí en ese sentido, en el cual... Pero puede ser fuera del mundo, ¿verdad? Sí, pero bueno, entonces dejamos quizás la especificidad tan clara, y a lo mejor se trata de qué es lo que pone en marcha cosas, y ya está. Entonces, que era un poco por donde había empezado hablando con esta idea del anarquismo, me parece. Y poner en marcha otro tipo de cosas, y que al comienzo lo relacionábamos, pues eso, como crear una comunidad o un grupo de gente, pero también crear un tipo de visión, a partir del cual te puedes relacionar con los que has encontrado por la calle o con los que ya conocías. Pero mi condición seguiría siendo esa, que sea un medio homogéneo. Ya, ya, ya. Para que sea arte. Lo que yo digo es que a mí no me interesa, o no me importa en este momento tanto, que sea algo homogéneo y concreto y definido, lo que me interesa es si tiene poder transformador. Entonces, ese poder transformador lo tenemos tanto con el medio homogéneo como sin él. Entonces, quizás no tan claro, quizás no tan potente. No, yo estoy de acuerdo, es decir, creo que el medio homogéneo se ha constituido a través de prácticas de realización de lo estético. Pero eso solamente es una manera de, digamos, liberar ese poder magnético. Digamos, lo que creo entender, o quizás proyecto, porque si creo entender eso yo estaría de acuerdo, es que, digamos, lo estético es previo a lo artístico y lo artístico es una forma, digamos, de inducir, diría yo, lo estético, pero no la única. Eso es lo que te he entendido yo también. Yo no diría que fuera anterior, yo creo que son, como la electricidad y el magnetismo, dos fenómenos que están emparentados, que funcionan juntos y que tienen como una intensidad diferente. Yo creo que todos vivimos vidas que están más metidas en la realidad y estás por ahí y tienes hijos y tienes trabajo y tal, y tu sensibilidad no renuncias nunca a ella, la llevas puesta. Lo que es obvio es que esa sensibilidad la vas aplicando, sin salir de Lukács y lo que llamaba el hombre entero, porque estás ahí implicado en un montón de movidas, y entonces en ese montón de movidas en que estás usas tu sensibilidad. Pero esa sensibilidad necesita cargarse a veces. Y cargarla, yo es que existo mucho en eso para no caer en esa noción blanducha del todo vale, o de que cualquier cosa, pues porque esté aquí en un museo o en un tal, ya... Pues mira, no, hay que exigirle a... O sea, hay que darle todo el respeto al arte y a su vez hay que exigirle que haga lo que tiene que hacer, de alguna manera. Y si no lo hace, no pasa nada, tampoco hay por qué quemarlo. A lo mejor para otra persona sí lo hace, pero para mí no, ¿no? Pero yo tengo que saber si a mí me ha cargado las pilas o no, básicamente. Y si lo hace, joder, agradecimiento eterno, y si no lo hace, pues otra cosa, mariposa. Quizás es un buen momento... Para dar la voz... Tenemos aquí a grandes expertos en arte sonoro. Hay un micro que no tenemos, pero a... Seguro que no somos los unidos, no tenemos nada que decir. Por lo tanto, estaríamos encantados de... Yo estoy convencida de que aquí hay artistas que tienen... ...más que yo, por lo menos... Más que yo, por lo menos... Más que yo, por lo menos... ...más que yo, por lo menos... Y entre todos ellos hay que haber uno que va a un valero que es el 10 de los dios. ¿Tiene uno que graja los ojos? ¿No? Por favor. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Hay que ser bastante esperado, de lo que estamos hablando... Es muy complicado. Es muy complicado. Creo que es muy difícil de decir, por supuesto. Pero también hay sonidos, que hay que tener que salir y lugares y en momentos, en los lugares, en los lugares, publicados en la mañana, y en el vuelo, o una sirena en el mañana, o las sirenas, o los palos que nos vayan a mostrar en la costa, y eso no es mi arte y estética, y también, que dicen cosas incluso más importantes que la reflexión. Me daba un poco, yo le dije que era confinado. Pues debería hacer algún comentario, pero no con... Una cosa que se ha hablado, se ha comentado Abrano, esta concepción de Jackson Sierra. A mí me interesa la palabra original, cuando Abrano, la traducción es la distribución de lo sensible, yo no sé si en español, también es esa traducción, o reparto de lo sensible, pero la palabra francisa es pactar, y esto es reparto, pero tiene también que ver con compartir, y yo creo que eso es fundamental, que no más bien que se pierden las traducciones, lo que nos hace es fundamental, porque precisamente ese reparto y esa compartición de lo sensible puede crear esa cierta comunidad. Pues la comunidad no es algo de lo que... es algo que existe previo, y que todos tenemos en común, y que todos creamos la comunidad, porque todos tenemos en común algo, sino que realmente, creamos la comunidad para crear eso que conocemos, crear esa especie de relación, que puede durar un momento, como decías tú al principio, puede durar el momento que estamos oyendo ese sonido, y que varias personas que lo hemos oído, lo hemos reconocido de una forma más o menos similar, y hemos creado una cierta comunidad, o puede durar mucho más tiempo, porque se puede aplicar de otras maneras, y puede ser educado, una articulación política, que puede dar... Y otra cosa que también comentabais ahora, en esa relación entre estética y arte, bueno, no sé si lo que queréis decir Alex es un favoray, pero entiendo que lo sensible, o lo estético, es condición previa de lo artístico, en el sentido de que, primero, sentimos, percibimos, es la cuestión de la estésis, es la cuestión de la percepción, y a partir de ahí, identificaremos unas cosas como arte, y otras cosas no como arte. No lo sé, porque claro, es difícil decidir siempre que es arte, pues tendría que una institución, cuando te hablas de Jerifalte, no quiere decir que un señor diga, esto es artístico, esto es bueno, sino que hay un dramado político, económico, cultural, que tiene que ver con la historia del arte, que tiene que ver con la política del mundo, que decide qué cosas están en los museos, en las alegrías, no sé qué importar, que son más o menos arte, sin siquiera decir si son, buen arte o buen arte, en el sentido de que te afectan, o afectan este diante de una manera u otra. ¿Este cuadro es bueno o no? El usted es bueno o no? Yo creo que era lo más importante, lo que solo está diciendo. No había pensado hasta aquí, pero no había pensado sobre lo que mencioné, que una de las dos, a mi manera, en mi opinión, en una muy constructiva, una de las dos palabras que se ha sacado la coacción, en hablar de la humanidad y el ambiente. Y, efectivamente, la humanidad y el ambiente, en este caso, en este contexto, en este contexto, es que hay gente trabajando artísticamente con el solido, desde eso también. Esto es lo que es básicamente. Pero, yendo más allá, creo que lo que se está tratando aquí, y desconozco lo que había habido, y por supuesto, lo que tiene que ser infusa, es que podría ser que, efectivamente, hay una manera de crear comunidad, de establecer de manera más eficaz un impacto más sensible, crear algo por crear realmente algo que estamos pensando muy necesitada, que no hablo de movilizaciones en el sentido militar, como he contado. Pero sí que es verdad que tiene esto. como lo que un conocido artista me decía, un artista, un artista, un artista, un artista, un artista, y es, bueno, en Madrid antes, en los años 60, un artista. Pasaban pocas cosas, pero pasaban. Y ahora pasan muchas cosas, pero no pasa nada. Me ha llevado mucho tiempo para darme cuenta de lo que quería decir este artista. Y recientemente me ha ocurrido, pues, con una circunstancia, en la comunicatoria artística, en la cual yo esperaba ver una comunidad de artistas que estamos cercanos a esa persona que hacía una acción concreta y no la misma. Pero de alguna manera pienso que eso está fallando. Esa comunidad está fallando. Y no sé por qué estamos todos revueltas en la bebida, no sé por qué, y listo, se ha perdido ciertas lecciones, o no, realmente debería resucionar más a este tema y a este caso. Pero sí que es verdad que yo soy yo, que precisamente el sonido y la práctica sonora puede crear un mundo y puede venir dentro de ese contexto, y en ese contexto, este orgullo y el ambiente. Yo quería decir que no existe orgullo sin orgullo. No puedes tener una comunidad sin orgullo. Nuestra orgullo sin orgullo. Y en realidad, de las naturaleza a la comunidad se creara, porque si no es tan orgullo, porque él es muy grande, porque él se creara y no se ha니까 abren todo el mundo, y se creara en el mundo. Lo que ella hacía un orgullo sin orgullo. Y se creara en la naturaleza a la comunidad y no era un orgullo sin orgullo, Entonces, que es tan orgullo sin orgullo sin orgullo sin orgullo. ¿Cómo se puede crear una comunidad? En este sentido, resulta muy interesante lo que pasa en el mundo islámico, cómo marca la comunidad, el canto del mundo islámico, la determinada sobre la asistencia, como eso crea una estructura, que también es una estructura gigantónica, es una misma forma de ver las ciudades, por ejemplo, que son estructuras geográficas totalmente distintas y sonoras. Y cómo incluso dentro de los distintos mundos islámicos es fascinante escuchar en una ciudad, en el Cairo, por ejemplo, muchísimas mezquitas, muchísimas voces al mismo tiempo, con distintos cantos, llamando en sitios como Arabia Saudí, Yoma, que hay una voz sola, grabada, que llama desde una tierra de autoridad. También hay una cuestión que el color religioso que tiene que tener en cuenta de los políticos, con esa forma de crear comunidades y asociarlas a territorios geográficos. Las campanas de las iglesias marcaban el paso del tiempo y marcaban el límite geográfico en el que se extendía el mundo conocido, por ejemplo, en todo un monasterio, en toda la ropa medieval, yo que sé, en todo el caso, en todas esas cosas. El mundo conocido era el mundo desde que se veía las campanas de los monasterios. Y eso crea ciertas geografías y crea ciertas cosas. No hay comunidad sin ningún tipo de… es decir, la comunidad no es propia de ningún modo sensible, es decir, tampoco podemos tener comunidad sin misión o no, es decir, pero lo que me parece interesante es que quizás hay un modo para explicar lo que tú decías y con esa palabra, cuya traducción estamos aclarando, partage o reparto, o la otra cosa sería la participación, es decir, que hay una forma de participación quizás propia o quizás condicionada de una manera específica por lo hablado. Es decir, una experiencia que tuve hace poco, pero es un clásico de una manera, en un espacio que inauguró Brandon en Berlín, ahora se llama Heaven Sound, se llamaba Air of Bodies, cuando inauguró Brandon. Fue una serie de acusmatic lectures, de conferencias acusmáticas, están todas online, se pueden encontrar, y aún, claro, online aún son más acusmáticas, porque seguro que no ves a quien habla, pero yo di la conferencia detrás de una cortina, en término acusmático, que fue, digamos, rescatado en el libro, con los conciertos de altavoces, porque era una situación en la que tú no veías por primera vez al interno de un concierto, porque es un término que viene de la tradición pitagórica, y se dice que Pitágoras daba sus lecciones detrás de una cortina para, se dice, pero hay muchas cosas, pero una me dice es para que no hubiera la distracción de lo visual, y que esa forma de atención propia del oral estuviera más adelante, no imaginemos esta situación si ahora no estuvierais viendo una relación con una cortina aquí, sería una cortina, una historia totalmente distinta, entonces, quizás, lo interesante es que hay una, hay determinadas especificidades en cuanto a formas de participación, o de preparto, o de ser parte, o de ser parte, o de generar, o participar de lo común, propias de, o al menos, reforzadas por la escucha, por lo oral, en el sentido de la escucha, para mí también era distinto, y además muy liberador, es una sensación de una ceguera, y uno no sabía quién estaba ya por el lado, y yo me especulaba con la idea de que, casi no hubiera nadie, por el lado, por el lado, es común que la gente se vaya a las conferencias, y yo fui el único que dejé preguntar, no solo una conferencia, sino un diálogo acusmático, estamos hablando de los inveros, y eso altera, eso altera la comunicación, y la comunidad, y la participación, ¿sí? Hay cortinas, sí. Sí, bueno, un poco desde mi desconocimiento de varios conceptos que están de ahí, pero sí me gustaría compartir la experiencia bastante sin género, y si hubo una lectura que hice hace unos meses, y me llevó a pensar en esa experiencia, yo estaba hace unos años, en un concierto de Luis Eduardo Aude, y hubo un momento, que me vino a la mente, de forma clara, esta expresión que vino a mi cabeza, de forma clara, dice, esto es una cura para el alma, y en ese mismo momento, en ese mismo instante, ya un segundo después, la chica que estaba mirando, no la conociera nada, gritó, yo lo pensé, pero la chica dijo, Aude, eres un orgasmo para el alma, bueno, es un orgasmo para el alma, la comunidad, el sonido, y hace unos meses estaba leyendo este libro de Berger, confabulaciones, que son unas notas, y tenía dos notas, una era sobre la canción, la otra nota era sobre algo también del sonido, y la canción es que yo pensé en esto, a mí personalmente me gustan mucho los cantautores, encuentro esto muy valioso, tengo muchas discusiones con amigos, de si todas las canciones son iguales, de si realmente es más poesía que sonido, para mí no es así, y entonces creo que Berger decía algo así como, que la canción, daba mucho énfasis a la importancia del cuerpo, y de la creación de esa comunidad, de esa, sí, vamos, la creación de la comunidad y la importancia del cuerpo, que la canción pasa por el cuerpo, y bueno, me acordé de aquello, sería lo que blás seemingly, para mucho cantar que ponía con un servicio, pero dijeron, por lo que estás comentando. Sí, por lo que está hablandoumen es diferente de todo lo hecho, No, yo no he visto todavía la nada, no he escuchado la exposición, no sé si entrarán bien por otra vez. Yo soy asuntamente leo en esta pantalla de acerco a todas estas cuestiones, pues casi por primera vez. Lo que planteó, como digo, todo está en el proyecto de investigaciones. Entonces es que cuando estamos en un entorno muy específico, en la pabacadera, y aquí había una comunidad, una comunidad de trabajadoras, ahí sí que había jefes. Y esa comunidad producía sants, muy diversos, la cuestión es, ¿se puede investigar o hacer un proceso de investigación de alguna manera aquellos sonidos que nos cuentan bien, de alguna forma, ayudar a transformar? Por contestarte hubo un colega, David Rodríguez, que hizo un trabajo con cigarreras, que en cuanto se abrió empezaron a aparecer en todas partes. Hizo un trabajo con ellas, pero que tenía más que ver con memorias de la fábrica y con temas... O sea, que no trabajaron tanto en un sentido propiamente oral, pero que si te interesa te puedo poner en contacto, vamos, con David y con las mujeres que todavía estaban por aquí. Y había que ver si eso no fue un trabajo oral, porque estaba pensando, bueno, hay dos maneras de enfocar la respuesta y dependen de qué entendemos por sonido. Es decir, aquello escuchado, y por lo tanto, que es parte también de la memoria siempre, o aquello producido. Es decir, digamos, es una dirección básica de sí, perfectual. Entonces, ese tipo de arqueología sonora es interesante, sobre todo, en mi opinión, no tanto, digamos, encontrando las máquinas que tienes, sino porque incluso esa misma máquina oí, si entendemos que el sonido es aquello que yo oigo y aquello que ellas oían, entonces esa misma máquina oí no genera el mismo sonido, que es la misma máquina. Pero, de alguna manera, también un trabajo arqueológico. De alguna manera, creo que Brandon ha hecho una especie de arqueología poética del edificio. Muy indirecta, como dice. Y ella tiende a ser la poesía, de no de una forma investigativa e histórica, sino un poco despertando a través de cuerpos guiados por la interacción con otros cuerpos, con el espacio y prácticas imaginativas, pero en contacto con, quizás, los fantasmas del espacio. Tengo que decir, con conclusiones directas a eso, el consejero que hicimos en 2015, he did anexplication retrospective, retrospective of her work in the big space. Precisamente ahí sí que tú te lo confirmaste. We were lucky. We did not want to be aware with the self-restrictor space because we explained that we were not the right place. We wanted to respect that it was something different and we wanted to be better not too. But we were very interested in those spaces in the space and Dr. Maki we were talking about the upper floors, of the generated and precisely with the new piece that is made en donde trabajábamos con la, con revisitar esos espacios, mostrarlos al público, y no los conocían. Mostrarlos desde el espacio expositivo a lo que no se puede. Pero además, perseguir un poco sondar con objetos, encontrarlo con el camino, los propios espacios, los propios lugares, y por supuesto no llegábamos naturalmente a la parte de la filosofía, de buscar, es un modo que las cigarreras, las cosas que no hayan cometido, porque de esto, porque buscábamos el espacio de esa manera, precisamente, de todo, la realidad es el todo, y la historia de la historia. La historia, en la vista de... ...que era y era muy interesante. Sí, yo quería hacer un pequeño apunte, me acordé de una conversación que tuve con el maestro Simón Marchanfiz Jordi Claramente es propio mío en el Máster de Derecho de la Cultura también Beatriz Barrero Carril que está, que es de hecho a Aute y Sudea es profesora del Máster de Derecho de la Cultura y cuando Silvia Barrera se hablaba de que no había oralidad sin comunidad me vino una palabra a la cabeza súbito que aún no se ha nombrado se ha hablado de participación pero no solo de derechos y realmente una cosa que aprendí y ya me inspiró y dirigió mi investigación doctoral es que hablabais de lo estético y de lo artístico pero sí que algo me descubrió un mundo totalmente diferente de lo político y de lo jurídico y era que la primera aproximación a la otredad la primera, claro es estética entiendo lo etnológico, la sensación y que solo de una percepción que efectivamente un fiego tiene una primera percepción oral del otro te permite reconocerlo como igual y por ende pensar que es digno de tener los mismos derechos y es un presupuesto estético el que basa, bueno esto nos pude hablar de antes mucho más que yo los derechos humanos y los mínimos comunes que hacen construir nuestra comunidad política y son los derechos humanos entonces yo creo que cuando Jordi hablaba de algo que también me dejó, estuvo resonando en mi cabeza hasta ahora de este segundo y tercer piso que la percepción de Orlando fue estética pues claro, ahí hay un hilo que une todo que realmente lo estético como previo a lo artístico, a lo político y a lo jurídico pues claro que tiene un impacto directo con la gestión de este segundo y tercer piso porque hay una unión íntima entre lo estético y los derechos fundamentales y esto, bueno, es que realmente fue una conversación de medio segundo con Simo Marchand y dije por ahí, bueno, y esto va a ser a lo que dedique los cinco próximos años de mi vida y aquí me callo y se, bueno, no sé si irá a ti Beatriz Barriero es experta en derecho internacional y en derechos culturales es decir, en derechos humanos no solo de cambio el hombre, sino además de esto que es la cultura y ella, vamos, es experta en la convención de la UNESCO de 2000 y 25% Sí, el de ahora que dice esto, lo que decía Jordi, creo que hay una escucha interés muy interesante solo un breve apunte, ¿no? con esto de que me gustaba mucho a mi lo de la idea de lo que dice Raquel en lo que decía Jordi de una cuestión más, tú le llamabas consecuencias, ¿no? o como te diríamos, decir, a lo mejor la edad, es una patata común el hecho de vivir, de crear comunidad, no, no solo venir aquí a la República sí quería resaltar que el derecho a participar en la vida cultural como derecho humano y a través de las Naciones Unidas que puede, las Naciones Unidas es una institución, dos estamos institucionales pero sí que es cierto que hay una aspecta independiente de derechos culturales es decir, totalmente rompedora, hace unos informes que a nosotras nos encantan porque con hacer unos informes, claro, no es un instrumento jurídico no puede ir un poco a la agenda suelta y deja claramente, claramente, sentado que el derecho a participar en la vida cultural incluye también el derecho a participar en la vida política y entonces, tiene una misa expansiva del derecho a participar en la vida cultural enorme y me estaba pensando, efectivamente, la cultura es cultural y hablando de los repartos, de lo sensible, pues es que, joder, cuando habíamos dicho lo de lo acusmático y dar la conferencia detrás de la cortina yo soy de pueblo, me acordaba que los curas de mi pueblo no hace tanto hacían la misa detrás de una cortina eso es todavía exactamente, entonces, la cuestión misma de si tenemos, de los derechos que tenemos lo de los gerifaltes, podría sonar una butat pero realmente se trata de eso, se trata de efectos de poder en que normalmente hombres, hombrecillos, con la voz engolada desde detrás de una cortina pontifican y entonces hay que ir con mucho cuidado porque la oralidad nos permite reconocernos formar comunidades, organizarnos pero mucho ojito, porque ahí quien parte y reparte lo sensible a veces se queda la mejor parte entonces tenemos que estar un poco aquí y verlo, simplemente analizarlo sin quitarle complejidad al asunto y también analizarlo y también, por lo tanto, desde que Alex ha hablado de la experiencia cosmática y el poder de la radio y el poder de la radio como el poder de la radio y el poder de la idea de la humanidad y el poder de la humanidad y el poder de la humanidad y el poder de la humanidad y yo estaba estudiando entonces y entonces había una serie de gente de jóvenes que estaba transmitiendo jazz y transmitiendo música clásica y transmitiendo cantautores de música de la época y rock y el poder de la humanidad 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 y estaba claro eso a un sector que a la gente de los veinte años como el de la época generaba con los estudiantes de la humanidad y eso sigue existiendo ahora y a ese criterio de la humanidad a favor precisamente de la radio poco generadora y quizás sea un buen pensar que lo ibas a decir tú hay un libro maravilloso de Bertolt Brecht que se llama Teoría de la radio y que precisamente toma los años treinta creo el año treinta y cuatro o así es cuando lo escribe este hombre y entonces él dice joder esto de la radio sería la pena si además de ser un instrumento de recepción fuera un instrumento también de emisión y entonces esa comunidad oral de la radio se pudiera tramar o sea estaba soñando con internet o algo así lo malo es que este Johnny por en medio se encontró con Bevers y la madre sí y ha estado todo con el experto sí sí exactamente todo lo que es interesante cuando se trata todo la palabra comunidad cuando usted dice community so much es como algo que está being prosecuted y generado no estoy un experto pero la realidad es que a mí sí es que comunidades como un maestro ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. Lo interesante para mí de la generación de comodidad, lo que incluso llamaría la participación estética, es que mi opinión no es producida. Es decir, y creo que eso es otro hecho diferencial entre lo estético y lo artístico. Lo artístico es producido, lo estético no. Creo que lo estético es, podríamos decir algo así, como espontáneo, emergente. Es decir, ese momento que has escrito tú de comunidad, es un momento, uno, es espontáneo, y dos, es radicalmente espontáneo en el sentido de que no puede ser tú. Es decir, si aún te hubiera propuesto que eso pasara, no lo hubiera conseguido nadie. Entonces, trabajamos en escuelas de arte, a veces nos dicen, ¿cómo consigo ese efecto? Entonces, mi respuesta siempre es uno. Si lo supieras no te lo diría, porque la pregunta es que tú eres fascista. Es decir, no se trata de controlar efectos, sino que se trata de, especialmente lo contrario, de posibilitar lo inesperado, y ahí en el sentido de la desestimilación. Es decir, es radicalmente inesperado. Es decir, no estoy cayendo en una completa falta de condicionamientos, es completamente condicional. Es decir, eso lo hacen cuerpos, y los cuerpos vienen a ser en determinados sistemas de condiciones, etcétera, etcétera. Pero, entendiendo el proceso no tanto del cuerpo, del cuerpo de corporización, hay un momento en el que algo surge, por ejemplo, una comunidad surge, y en el caso de los oyentes de radio es muy interesante, porque no son gente que compartan, que vayan, por ejemplo, a un mismo sitio. Pueden estar en sus casas, y sus casas son totalmente diferentes. No te puedes ni imaginar que un tipo X es parte de esa comunidad de oyentes. Entonces, creo que en ese sentido hay un, digamos, sin caer en decir tampoco que entonces eso constituye un valor en sí mismo. Pero que hay un tipo de generación de comunidad, de participación espontánea en lo estético, que quizás rompe el eje que has planteado. Gracias. 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 What did you think about those questions? There was a lot of questions. Which one? Well, maybe just one. I mean, I was curious about this topic that came up, sorry, in the back about this need for community or the relationship between community and orality. The desire, the longing for community, the desire, the longing for community, the lost community. And, of course, I'm really interested in the sort of maybe the spontaneity, as Alex suggested. But also, I mean, I would say, you know, here we are together in this moment, speaking and listening to each other. So you could say we are rehearsing or we are enacting a community process, maybe. So I'm very interested in understanding these moments as communities, as the formation of a social moment in which we come together to speak and listen to each other. Particularly, of course, among strangers. I mean, I know nobody here. And you're listening to me, so there's something very special in that, that we shouldn't overlook that as having a great potential. On a very sort of micro level. But we learn from that and we carry that into other situations. So I find that extremely valuable. And then maybe a second thing is that there's some wonderful work by an English academic. Her name is Kate Lacey. And she writes about listening. She has a book about listening. And she tries to shift, coming back to the question of rights. She tries to shift the focus from freedom of speech to freedom of listening. And she says this is something that we totally overlook. That we need to enact our freedom of listening. And this is, so she tries to shift the whole conversation in this direction. I find it very provocative and very interesting. It's just almost like a thought experiment. So we can, yeah, maybe I just wanted to bring that up as something we could just think about. Well, me ha parecido muy interesante lo que se ha hablado ahí por atrás de la necesidad de comunidad y la relación entre comunidad y oralidad y también esa pérdida de la comunidad o ese echar de menos de la comunidad cuando se pierde la oralidad, ¿no? Y también sobre la espontaneidad, como decía Alex, ¿no? Pero quizás lo que concluyo es que aquí estamos juntos, ¿no? Estamos hablando, nos estamos escuchando, estamos como ensayando, realizando, poniendo en práctica una comunidad también. Y estos son los momentos que a mí me interesan especialmente, ¿no? Estos momentos sociales de hablar, de escuchar con extraños, porque yo no conozco aquí a nadie y está sucediendo, ¿no? Que me parece que tienen un potencial muy especial y que pueden llevarnos a otras situaciones incluso más interesantes, ¿no? Y ahí también me gustaría hablar de un segundo tema que es un libro de Kate Lacey, que tiene un libro sobre la escucha y también el tema de los derechos de los que hablaba Raquel. Y ella cambia un poco el foco de la conversación, de la libertad de discurso a la libertad para escuchar, ¿no? El derecho a escuchar, que es algo que pasamos por alto y que no tenemos en cuenta. Y me parece muy provocador que pensemos en este derecho a la escucha. Como especie de metareflexión, me parecía súper interesante entender la traducción como un momento, ¿no? Es decir, estamos obligados a oírlo dos veces. Lo parecía súper interesante porque creo que todos íbamos a saltar y decir algo, todos nos tenemos que esperar y escuchar otra vez. Y pasan cosas, ¿no? Y cosas suceden. Y creo que ha sido también como un... Creo que eso fue muy interesante también, la traducción. La realización del contenido de lo que está... Sobre la creación de comunidad, hay un elemento que yo me llevo preguntando ya un tiempo, pero todavía no tengo respuestas, o por lo menos respuestas muy claras. Y que también tiene que ver con la oralidad como estructura, alguien ha dicho también arquitectura de un espacio común y por lo tanto tendría que ver con alguna forma de control. Y es si cualquier creación de comunidad es emancipadora. Evidentemente no, o sea, hay muchas comunidades que no lo son. Entonces, y todos conocemos y podemos poner ejemplos muy claros. Y hay muchas experiencias estéticas que crean comunidad y que pueden crear comunidades muy emancipadoras y pueden crear comunidades aberrantes. Entonces, pienso por ejemplo en la experiencia del contagio, que puede dar lugar a una forma de movilización, que puede ser muy emancipadora y liberadora, pero que también puede dar lugar a los nichamientos y a otro tipo de... Entonces, ya digo, no tengo una serie de respuestas demasiado claras, intento tener alguna, pero creo que hay determinadas experiencias estéticas. Me gustaría saber qué tipo de experiencias estéticas abren posibilidades emancipadoras o algo muy abierto que camina hacia los derechos o hacia la libertad. Y qué tipo de experiencias estéticas, digamos, sí transforman, sí abren comunidades, pero desde luego no emancipadoramente. Creo que algún tipo de experiencias, la espontaneidad, la apertura en general de la sensibilidad, creo que es positivo. Pero ya digo, creo que también tenemos que tener mucho cuidado en la creación de comunidades porque no todas son... Y no todas van a ser beneficiosas. Y hablando de la estructura oral, puede ser muy, muy controladora. Hablábamos de las iglesias, la estructura de los confesionarios, donde hay claramente alguien que habla y alguien que escucha. Pero quizás experiencias que tengan que ver también con la escucha. O sea, que en vez de hablar, sea potenciada la escucha. Posiblemente van en la dirección que yo diría es emancipadora. Bueno, creo que por ahí, por lo menos a mí me gustaría pensarlo un poco más. Igual tenemos que escuchar a la gente que se está poniendo las bufandas. Yo me quedo con ganas de discutir contigo todo eso de la comunidad, pero bueno, tiempo habrá. Claro, bueno que quede algo. Hacer un diálogo posterior en un sitio más caliente y con una cerveza en la mano. No sé si alguien quiere decir la última palabra y si no la debemos llevar. Pues bueno, ponemos aquí, junto y aparte, a esta comunidad, que espero que nos sigamos encontrando. No sin antes dar las gracias a todas y todos por estar aquí. A los que habéis venido un poco cazados por este lazo raro que os lancé. Sobre todo, bueno, Jordi, que bueno, mil gracias porque bueno, aquí te mato, gracias por venir. También Elisa, Ana, estabas en el proyecto, bueno, traductora que no me acuerdo. Gabriela, perdona. Mil gracias por esta oralidad tan curiosa. Y gracias a todos. Esta sesión está siendo grabada en vídeo y será puesta a disposición de los que no están presentes en esta comunidad. En la página web, supongo, de promoción de las frías artes. También la tendremos nosotros y bueno, si alguien tiene interés, pues que se ponga en contacto. Y espero que estas cosillas que hemos dicho tengan ecos fuera de los muros. Muchas gracias. Gracias.